Full Harmony Fállate tú, no trates de arreglarlo, ya pasó mucho el tiempo Ni una sola llamada, no sabes cómo en las noches deseo tu cuerpo Carita de inocente, que juega con mi mente Una demonia en la noche que riega el veneno como una serpiente Mejor y siempre me miente, por eso ya no es lo mismo Yo trato de entenderte, bebé, pero a ti te mata el egoísmo Carita de inocente, que juega con mi mente Una demonia en la noche que riega el veneno como una serpiente Ya no hay satisfacción, cada rol en tu vida es una lesión Te di lo que tenía y no me diste atención Me mandó a sacarte la administración Baby, te vas pa' afuera, no hay sala de espera en mi corazón Eres noticia vieja, olvídate las quejas Olvídate de mí, de todo lo que me refleja No vuelvo a repetir los pasos en esa calle vieja Coge tu camino, busca tu novio y festeja Olvídate de ti, trataste de arreglarlo ya pasó mucho el tiempo De una sola llamada, no sabes cómo en la noche deseo tu cuerpo Carita de inocente, que juega con mi mente Una demonia en la noche que riega el veneno como una serpiente Me cansé de tus humillaciones, pa' dejar de ti tengo muchas razones Ya no quedan emociones, baby, yo conozco el veneno como una serpiente Olvídate de mí que ya no queda amor Ya no tengo tiempo que aguantar dolor Te juro que me va mucho mejor Ahora mi vida tiene otro sabor Ya no es oscuro, ahora veo el sol Mi vida tiene un nuevo resplandador Que yo no te quiero ver Ya ni caricias pa' irse a tu piel Conmigo no va a volver Busco un cabrón que te quiera meter Voy a olvidarte de una forma cruel Y ya no hay tiempo pa' retroceder Callate tú, no trates de arreglarlo Ya pasó mucho el tiempo De una sola llamada No sabes cómo en la noche deseo tu cuerpo Carita de inocente Que juega con mi mente Una demonia en la noche Que riega el veneno como una serpiente Me jura y siempre me miente Por eso ya no es lo mismo Yo trato de entenderte bebé Pero a ti te mata el egoísmo Carita de inocente Que juega con mi mente Una demonia en la noche Que riega el veneno como una serpiente De nuevo Otra temporada Jancy el armónico O que la profecía D-Acer Dominando en todos los estilos Que tú quieres Trap Que tú quieres reggaetón Jaa Go Trap El imperio de las misiones Dímelo work como Nardo, como los Season y Onel. Uh, uh, uh. Seguimos matando, seguimos demostrando. Yo soy el nuevo, el más completo de todos los nuevos. Ja, ja, ja.